Primero es un cambio de paradigma en relación a lo que es llevar a esos juicios virtuales y el plus es que hay una mayor agilidad en lo que es la impartición de justicia porque muchas veces empiezan desde los obstáculos cuando los centros penitenciados trasladan a los imputados de manera tardía, es decir, que los juicios por lo general los vamos iniciando 10 y media a 11 de la mañana. Eso pues, con este tipo de medidas, con este tipo de audiencias, trata de agilizar el buen desarrollo de un proceso. ¿No va a haber violación al debido proceso? Porque algunos tolgados aseguran que esto se prestará para la audiencia. Reitero, a sus colegas les he indicado que ya el artículo 14, 15 y 16 del reglamento regula la presencia del imputado bien sea en lo que es la sede judicial, en algún centro penitenciario u otro lugar habilitado con este tipo de audiencias. Sin embargo, pues los tribunales deben ser celosos de esos derechos y garantías para salvaguardar las mismas porque el mismo decreto y reglamento le establece ciertas excepcionalidades y que hay que cumplir.